Santa Cruz de Tenerife, 19 Dick, F, el Cádiz California ha visitado el Heliodoro Rodríguez López en 29 ocasiones para jugar ante el C de Tenerife, que se han saldado con 19 victorias blanquiazules, 5 empates y 5 triunfos gaditanos. La mayoría de los enfrentamientos entre los dos equipos se han celebrado en el marco de la segunda división, 23, aunque también se han visto las caras en primera división, 4, Copa del Rey, 1, y promoción de ascenso a primera división. La temporada pasada, gaditanos y tinerfeños se vieron las caras en la isla en dos ocasiones, uno en la fase regular y el otro en la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso. En los play-off, el C de Tenerife igualó, con un gol de Sibasaki, el 1-0 de la Ida y, al no haber más goles en la prórroga, los canarios superaron la eliminatoria, al haber quedado mejor clasificados en liga. Mientras tanto, en la fase regular, el Cádiz sumó en el último minuto un punto, con un gol de Santa María. El anterior antecedente entre canarios y andaluces fue en septiembre de 2007, en la división de plata, cuando el equipo que entrenaba José Luis Martí logró la victoria con goles de Ayose García y Nino, 2-0. En el curso anterior, 2006-2007, el Cádiz firmó su última victoria en el Heliodoro Rodríguez López, gracias al tanto de Jonathan Sesma en la segunda parte del partido, 0-1. Mientras tanto, el primer antecedente fue en 1956, 3-0, y los canarios ganaron en 13 de los primeros 15 antecedentes históricos. Hasta en su décimo tercera visita a la isla, en 1973, el Cádiz California no logró su primera victoria en la isla. En siete de los antecedentes, el C de Tenerife logró ganar por tres goles de diferencia, en 1956, 3-0, 1957, 4-1, 1958, 3-0, 1961, 3-0, 1963, 4-1, 1967, 3-0, y 1973, 3-0. F. 1.011.275.